La Fundación Friedrich Hiebert es la fundación política más antigua de Alemania. En sus 90 años de historia, la mayor de todas las fundaciones políticas se ha forjado una reputación mundial en muchos ámbitos de trabajo. Friedrich Hiebert, el primer presidente elegido democráticamente de Alemania, fallece el 28 de febrero de 1925. En su testamento, el convencido socialdemócrata dispuso que se instituyera una fundación que facilitara a niños y jóvenes de familias trabajadoras el acceso a la escuela y a la universidad. Fundada por el Partido Socialdemócrata el 2 de marzo de 1925, la Fundación Friedrich Hiebert comienza con su labor de apoyo a estos niños y jóvenes. Durante el primer año, 54 alumnos se beneficiaron de las ayudas. En 1947, tras la guerra, el Partido Socialdemócrata reestablece el programa de becas de la Fundación, que se reinventa en 1954 al crear la asociación denominada Fundación Friedrich Hiebert para la Educación Popular Democrática. Dos años después, el presidente federal, Theodor Heuss, inaugura el primer centro residencial de formación. Desde entonces, se han venido organizando en distintos centros miles de seminarios con miles de participantes. El director Gunther Grunwald hace de la Fundación una organización para la formación política a nivel federal, creando así una institución científica de asesoramiento político. La actual sede de la Fundación Friedrich Hiebert funciona desde 1969. El Archivo de la Socialdemocracia y su biblioteca se cuentan entre los mayores centros de investigación sobre la historia del movimiento obrero. En 1961, la Fundación comienza su actividad internacional asesorando en materia de sindicatos y política social, cooperando en proyectos de investigación y fomentando empresas y medios de comunicación. Ante todo, se busca promover la democracia en Asia, África y América Latina. A comienzos de los años 70, inicia también su trabajo en España y Portugal. En los años 80, se crean oficinas en los países industrializados de Occidente y, tras la Guerra Fría, también en Europa del Este. Tras la reunificación alemana, surgen en los nuevos estados federados oficinas que liderarán el cambio organizativo en los centros de formación política de Alemania Occidental. Hoy en día, la Fundación dispone de otros dos grandes edificios en Berlín. Durante los últimos 25 años, la actividad de la Fundación se ha transformado notablemente tanto en el trabajo político como en relación a las becas de estudios, la cooperación internacional y el asesoramiento científico prestado a responsables políticos. Lo que no ha cambiado es el compromiso democrático mundial de la Fundación Friedrich Hiebert por los valores de libertad, justicia y solidaridad. Fundación Friedrich Hiebert Federal Fundación Friedrich Hiebert Gracias.